1, 2, 3 y 4 y lo puedes mover bien porque ahora hay una porque ya tenemos que para pedirle la atención 1, 2, 3 y 4 1, 2, 3 y 4 ahora el rey voy a abrir una palma con la madera y lo de abajo es un espacio de los pies 1, 2, 3 y 4 1, 2, 3 y 4 1, 2, 3 y 4 2, 3 y 4 2, 3 y 4 2, 3 y 4 1, 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 2, 3 y 4 2, 3 y 4 2, 3 y 4